Y bueno, pues también el alcalde de Saltillo ya cumplió con su obligación de emitir su sufragio esta mañana. Y bueno, pues él acudió enfundado en la casaca de la Selección Nacional. Y bueno, ahí informó que desde el pasado sábado, durante la jornada electoral, la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana ha llevado a cabo un operativo de seguridad coordinado con el resto de las instancias estatales, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Y salvo un par de conatos de pelea, no ha habido mayores incidentes. Así lo informó el alcalde Manolo Jiménez Salinas, quien aseguró que se ha estado patrullando en las zonas cercanas a las casillas y en comunicación con la comunidad para atender cualquier tipo de reporte que se presente. Dijo, tenemos un proceso tranquilo y en paz que se lleva a cabo con los protocolos correspondientes. No hemos tenido ningún registro de situación relevante. Se ha observado gran afluencia en paz y en orden. Reconoció que la afluencia ha sido menor que en otras votaciones. Pues estamos en medio de una situación extraordinaria.